¡Espera! ¿Qué es lo que está para ver? ¿Aquí es lo que te ha ido? Dime... No, no... Voy. Voy, espera. Profe, es que aquí están haciendo fotográficos. Voy, voy. ¿No, no, no? ¿Ese es otro audio? ¿Ese es lo que te digo? La... Esperamos. Será un conmán en cocodrilo.